¿Qué pasa en tu móvil, Carolina? A ver, ¿qué pasa ahí? Bien, Lagarto, estamos viendo cómo la marcha de los metalúrgicos se está avanzando en contramano por calle, Buenos Aires. Vamos a invitarlo al secretario federal para saber cuál es el motivo, un poquito, de esta marcha. Gracias por detenerte un segundo. ¿Cuál es el motivo del reclamo aquí en el centro? No, el motivo es de llegarnos hasta el Cabildo, donde hoy día la CGT culmina con una serie de actos que ha venido realizando y en el cual hoy, conmemorando inclusive el aniversario de la muerte de nuestra compañera Eva Perón, hacemos el acto, hacemos el cabildo abierto a los trabajadores en el nuevo cabildo, en el plan del cabildo. Sumándose obviamente a todo lo que es la lucha de todos los sectores de los trabajadores contra la inflación. Así es, contra la inflación, contra el impuesto a la ganancia, para que las obras sociales sean netamente los trabajadores, que no se quede con el dinero del Estado, para que las mismas no se desfinancien, contra la peculiaridad del trabajo, son los ejes fundamentales en los cuales se inició un plan de lucha de hace ya un tiempo que se viene dando. Le agradecemos muchísimo entonces por detenerse, muchísimas gracias. Entonces, esta es la movilización que está ocurriendo hoy, en este momento, en el centro de la ciudad de Córdoba, contra manos por calle de Buenos Aires. Obviamente, completamente apartado del tránsito, ¿está ahí? Bueno, muy bien, muchas gracias. Le contamos, le mostramos todo lo que sucede, 10 de la mañana con 32 minutos.